Al menos una persona ha sido herida de bala en el asalto de los manifestantes pro-Trump en el Capitolio estadounidense, según confirman fuentes de servicios de emergencia al canal local del Distrito de Colombia de Fox, tras reportar cuando menos a un hombre armado en el Capitolio de Estados Unidos. Las imágenes mostraron a una mujer siendo trasladada en camilla con una fuerte hemorragia y algunos legisladores fueron escuchados gritando, se han producido disparos, al tiempo que miembros de la seguridad del Capitolio desfundaron armas en el salón de plenos en la Cámara de Representantes, según reportó la agencia de Noticias F. El Capitolio de Estados Unidos se vio obligado a cerrar sus puertas el miércoles con los legisladores en el interior, luego de que se produjeran choques violentos entre partidos del presidente Donald Trump y la policía. Los seguidores del presidente Donald Trump irrumpieron este miércoles en pleno de la Cámara Baja estadounidense que había sido evacuada y protagonizaron un enfrentamiento armado con los agentes de seguridad del Capitolio. de la Cámara Baja el